Esto está que quema, 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 quema Dime si tú quema, 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 quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Esto está que quema, 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 quema Dime si tú quema, 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 quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Papi, tú andas en fuego, quema, quema Ay, me tienes pensando, papi Te llevo rato analizando Ay, me tienes pensando Yo te leo y a tu mirada me está quemando Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Uh, abusador Esto está que quema, 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 quema Dime si tú quemas, 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 quemas Papi, tú andas en fuego, quemas, quemas Papi, tú andas en fuego, quemas, quemas Uh, abusador Ay, ay, contigo yo me pierdo Como un tempo me tienes dando vueltas, baby Ya estás dando vueltas, baby Ay, voy a sentirte suavecito así Déjame sentirte suavecito así Pégate, pégate a un ladito de mí Pégate, pégate a un ladito de mí Dime qué es lo que pasa Bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi Ay, papi Ay, me tienes pensando Papi Te llevo rato analizando Ay, me tienes pensando Desde lejos ya tu mirada me está quemando Ay Uh, abusador Papi, ya pasaron varias horas ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te demoras? Yo solo quiero darte a tu hora A tu hora A tu hora Dame, dame, dame beso Papi, quiero darte un beso O quizá más que eso O quizá más que eso Esto está que quema, quema Quema, quema Dime si tú quema, quema Quema, quema Papi, tú andas en fuego Quema, quema Papi, tú andas en fuego Quema, quema Ay, me tienes pensando, papi Te llevo rato analizando Ay, me tienes pensando Desde lejos ya tu mirada me está quemando